Una madre pidió ayuda por la agresividad en la que su hijo ingresó a su vivienda. Pasaron pocas horas de las celebraciones de fiestas navideñas, cuando Cristian Melito Crispín, de 23 años, regresó a su vivienda ubicada en el Giron Amazonas del barrio Hucho Cruz, en el distrito de Chilca, luego de asistir a una fiesta en aparente estado de ebriedad. Al ingresar al domicilio, este joven empezó a golpear las cosas. Ante esta situación, su madre, identificada como Genoveva Crispín, de 53 años, solicitó el apoyo de los miembros de Serenazgo de Chilca. A la llegada de los serenos, encontraron a la mujer al borde de las lágrimas y un severo shock emocional. Ambas personas fueron trasladadas hasta la comisaría del distrito de Chilca para efectuar la denuncia correspondiente.